Las clases de geografía de cualquier colegio se utilizan grandes y pesados mapas. Sin embargo hoy la tecnología podría permitir que todos esos mapas sean en tres dimensiones. El mapa en tres dimensiones es una tecnología pensada para el desarrollo de infraestructura o para la prevención de desastres. Las empresas de tecnología de la información, NTT Data y el Centro de Tecnología de Detección Remota de Japón anunciaron que completaron la cobertura del servicio de cartografía 3D que ahora cubre incluso la Antártida. El producto, bautizado AW3D y lanzado en 2014 para áreas limitadas de Asia, emplea un modelo de elevación digital con una resolución de 5 metros que utiliza unos 3 millones de imágenes tomadas por un satélite de la Agencia Aeroespacial de Japón. Esta tecnología supone una gran mejora con respecto a los mapas de globo en tres dimensiones y está disponible con cualquier servicio bajo demanda para cualquier individuo u organización que requiera datos cartográficos en áreas a elegir. Entre los servicios que se ofrece se incluyen también recreaciones en formatos de mapa vectorial de edificios y estructuras en 3D con resoluciones que permiten realizar distintos tipos de simulaciones. El AW3D se puede usar desde el desarrollo de proyectos de construcción e infraestructura, estudios de logística y de explotación de recursos, hasta identificación de zonas de riesgo en casos de desastres naturales como inundaciones o terremotos.